a la mercancía a la roca si tienen pura heroína ahí le va al cementerio el coche de José Luna lo escondan la muerte de 27 años aquí están pura luz José Luna la muerte de 27 de 14 hizo el matol el ayayo con Rosalito en el canton casi lo enteraba el hombre el cambio la barulosa aquí en esa parte a la barulosa la barulosa la barulosa pum 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 la preserving la baulosa en la barulosa la vieza ya ayo Pum, 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 pum.